... Listo. Bueno, muchas gracias por eso. ¡Muy madre! Entonces se va a llamar Secretaría TIC. Se hizo básicamente esa comunicación y se le incluyeron pues las funciones del tema TIC. ¿Y cuándo se empieza a conformar, se cree? Bueno, ya hay que esperar a que... Por ejemplo, ya a partir de eso ya nos empezamos a llamar TIC y competitividad. Pero ahora ya lo importante es que se va a crear. Ah, sí, sí, ya quedó listo, ya con la firma de él. Listo, ya empieza la contratación. Y lo entrevistaron en el Consejo de la Ideas Contar. Usted cuenta que se aprobó el proyecto de acuerdo que permite que se cree la Secretaría TIC. Que se cambie el nombre, no crear. Perdona, crear. Ah, listo. No cambiarle el nombre. Ah, listo. Eso es bueno explicar. Identificar el acuerdo que la creó. Ah, listo. Muy importante aclarar eso. Pero podemos decir, por ejemplo, que Manizales tendrá Secretaría TIC de Competitividad. Es importante que le dé cómo realce a esto. Nos fue muy bien ayer. Oh, yo quedé muy contento. Qué bueno, mamá, cómo vivió. Mejor, pues le dio. Secretario de Competitividad, Eduardo Pineda Villegas. Una de importantes noticias para la ciudad de Manizales con el cambio, precisamente, del nombre de la Secretaría. Cuéntenos, este proyecto de acuerdo, en qué consiste y se aprobó el día de hoy. Bueno, esta mañana, a las siete de la mañana, en plenaria del Honorable Consejo Municipal, se dio el segundo debate al proyecto que se le presentó el Consejo para modificar el acuerdo que creó la Secretaría y cambiarle el nombre. Básicamente, las dos cosas que sí se aprobaron fue cambiarle el nombre de Secretaría de Competitividad y Fomento Empresarial a Secretaría TIC y Competitividad. ¿Y qué implica esto? Esto implica que llega una persona nueva a la Secretaría que se va a encargar de todos los temas TIC. Y se le van a incluir a la Secretaría funciones que ya se venían realizando, pero que, digamos, las no estaban legalizadas dentro del contexto de la creación de la Secretaría, donde se le agregaron 12 funciones nuevas relacionadas todos con el tema TIC. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Esa persona va a ser la persona que se va a encargar de presentar los proyectos a las convocatorias que cuelga el ministerio, no solamente en el tema TIC, sino transversal a otras secretarías, como son la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría Administrativa y cualquier otra secretaría que tenga que ver con alguna convocatoria que se haga del tema TIC. Perfecto, secretario. ¿Qué tipo de funciones podemos encontrar acá en este nuevo rumbo que toma la Secretaría? No, son funciones específicas de presentación a esas convocatorias, de presentar proyectos, de armar los proyectos, de preocuparse porque el ecosistema TIC se amplíe dentro de la ciudad, se trabaje en eso, trabajar con las empresas del sector TIC, acompañarlas a ellos en sus necesidades. Labor que veníamos haciendo desde el año pasado, pero ya con el apoyo de esta otra persona, pues le vamos a dar una mayor relevancia al tema TIC, que es el tema que está creciendo en la ciudad, que se está moviendo en la ciudad, que ya nos reconocen a nivel nacional como una ciudad TIC. Entonces, esa es la importancia que tiene la aprobación de este acuerdo por el Honorable Consejo Municipal el día de hoy. ¿Permitirá entonces jalonar recursos? Claro, la idea es que sigamos trabajando, como lo hemos venido haciendo, con otras entidades, con alianzas público-privadas, para que jalonemos más recursos para la ciudad de Manizales en el tema TIC. Esa es la idea fundamental, eso es lo que queremos, es lo que queremos fortalecer y eso es lo que estamos trabajando. No solamente dentro de la Secretaría, sino en unión a entidades como ParqueSoft, como Incubar, como la Cámara de Comercio, como Fenalco, como ACOPI, como todas estas otras entidades que podemos, a través de ellos y de la Secretaría, jalonar recursos para la ciudad. Y por último, los proyectos que viene trabajando la Secretaría, ¿continuarán con este también? Sí, el cambio de la Secretaría básicamente no va a ser un cambio fundamental, porque igualmente seguimos trabajando con los emprendedores, seguimos ofreciéndole recursos económicos a los pequeños empresarios, seguimos trabajando con los empresarios del sector turismo, en fin, el ritmo de la Secretaría continúa, lo que va a tener ahora es que le vamos a adicionar más fuerte el tema TIC y vamos a seguir acompañando a todos los emprendedores, tanto a los pequeños como a los grandes, como lo veníamos haciendo. Eso sí, perfecto. Gracias.